Lo que no pensamos que ocurriera ya nos alcanzó en esta pandemia. Le invito a que use cubrebocas, lave sus vanos y observe las medidas de sanidad. En tanto, le invito a que vea este resumen del periódico La Prensa. México llegó a la cifra de 50 mil muertos por COVID-19 este jueves, además con una cifra de 462 mil casos confirmados y más de 87 mil sospechosos de ser portadores del virus que mantienen emergencia sanitaria al país. Un hombre que al parecer vivía en situación de calle fue hallado sin vida a bordo de un vehículo que había escogido para dormir. Este auto es de los que están fuera de la alcaldía de Cuauhtémoc relacionados con alguna carpeta de investigación. Un hombre que se ganaba la vida como vendedor de golosinas en los transportes públicos que salen del metro Martín Carrera murió arrollado en lamentable accidente. La violencia en los robos no sólo ocurre en México, en redes sociales circula el vídeo de un asalto cometido al parecer en un barrio de Brasil donde el asaltante después de asaltar a una persona le hace disparos, uno de los cuales le habría dado en la cabeza. La banda del mazo, esos que rompen vitrinas, atacó de nuevo. Ahora fue en Plaza Comercial de Azcapotzalco donde únicamente se llevaron dinero de la caja porque no pudieron acceder a las joyas en exhibición. En la huida abandonaron un vehículo. La temporada de huracanes del Atlántico será una de las más activas que se hayan pronosticado informaron meteorólogos estadounidenses cuando elevaron hasta 25 la cantidad de tormentas tropicales con nombre que prevén este año. En República, luego de que el Congreso del Estado de Oaxaca votó a favor de prohibir la venta de comida chatarra y refrescos a menores, grupos ambientalistas celebraron la medida al considerar que es el primer paso para mejorar la alimentación de las niñas, niños y adolescentes. Este viernes no te pierdas los archivos secretos de policía con el caso del incendio al Casino Royal de Nuevo León, un acto bárbaro en que criminales incendiaron el lugar, cerraron los accesos y dispararon a quienes trataban de salir por la puerta de emergencia. Amigas y amigos, los invito a que lea todos los días la columna La Ráfaga en la sección de policía del periódico La Prensa. Gracias. 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 Gracias.